En el episodio anterior... Aquí en Magic Land, todo es posible si crees en ti mismo. Tenéis que detener a Malekai como sea. Vosotros sois los elegidos. Estreno 19 de noviembre. Compra tu entrada ya. En el primer link de la descripción. Llena de colores siempre tu corazón. Y vive una aventura en tu vida. Tú tienes la magia que te hace vibrar. Somos almas coloridas. Co, 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 coloridas, coloridas son. Co, 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 coloridas, coloridas son. Co, 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 co. ¡No! Miren, chicas, esto fue lo que encontré. No lo puedo creer. ¿Cómo entraron? Dios mío. No, chicas, no, vamos a la policía. Miren, en cualquier momento entran y nos pueden secuestrar cualquier cosa. Mira cómo se acerca Leila, mira cómo se acerca Leila Ay, no se pudieron haber hecho lo que sea, chicas Ay, no, no dimos cuenta Ay, no, espérenme Ay, no, entonces, Mía No, chicas, si eso no es todo, o sea, ustedes tienen que ver esto ¿Hay más? Sí, estos son los mismos Ellos entraron a la casa de Yolador ¡Oh, por Dios! Nooo Mis demás se han como... Ay, no, no sé ¿Y ustedes saben algo de ellos? ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué entran? Estamos corriendo peligro ¿Y ellos qué han hecho en la casa? O sea, se lo entran y ya o sea, algo más Sí, no, no se llevan nada Pero ustedes han investigado más, han hablado con alguien ¿Qué saben de ellos? Hay que llevar a sus vidas a la policía Y cambiar las guardas de la chapa Es que ya hablamos con la policía Y bueno, ellos aún siguen investigando No, me parece terrible en celos ¿Y ya, o sea, tienen pistas de yo sé cuánto fue esto? Hace unos meses ¿Y cuántas veces entraron fue? Una sola vez No, eso estamos... No, mentiras, fueron dos meses Entran ayer a la aventura central del hábito colorido Están clamando algo, chicas Chicas, miren Ellos entran a la casa y tienen las llaves Pero esas llaves se les habían caído a Nando ¿Nos habló de lo que le pasó cuando estuvo desaparecido? Sí Entonces ellos... ¿Están sacando algo? Sí, dejaron eso que es de Nando también O sea, lo regresaron Jota, podemos ver las grabaciones de nuestra casa A ver si se llevaron algo, no sé No entiendo a qué entraron Yo tampoco No se llevaron nada Pues me parece que solamente las veía La pobre mía Nunca le creímos nada Chicas, es muy raro, la verdad O sea, ellos saben nuestra rutina Saben cuándo dormimos O sea, nos están vigilando Mía, no estaba equivocada, chicas Llevan varios días persiguiendo a Mía Por eso Mía está actuando así Ya conocen qué hacemos O sea, que ahora pueden entrar para... No sé qué... ¿Qué rayos están haciendo vigilándonos mientras dormimos? Yo no entiendo nada No, además nos tienen vigiladas Desde el tiempo que llegamos Estamos corriendo peligro, chicas Chicas, nos faltó revisar la grabación De cuándo veníamos caminando ¿Qué tal sería algo importante? ¿Para qué era cuando estaba pasando por un callejón? Y acaba de pasar un tipo con capucho No, pero pues es alguien normal Sí, pero alguien de la calle Más de verdad que salió Ay, se vino detrás mío corriendo Eso no es normal, chicos ¿Cómo así, Lila? Mira, liberado, que soy un despertado No, Lila, hazme acá No, Lila, es un señor inchao Cálmate Hay que revisar, Lila, hay que revisar Espera, espera, espera No ¿Sí ves? Se viene corriendo atrás mío, Jota ¿No ves? ¿Cómo no nos dimos cuenta? O sea, ¿en qué momento? Estamos muy despistadas Se viene claramente detrás tuyo Te lo dije ¿Cómo dejamos salir a Mía sola a la calle, chicas? ¿Qué nos está pasando? No, ¿sabes qué, Jota? Para ir ya con esto, chicas ¿Qué más pruebas necesitamos? Ay, Dios Vamos a buscar a Mía Pero ¿sabes lo que más me duele? En André y yo no nos hayan dejado solas en esto Bueno, ya tenemos tiempo para hablar con ella Vamos a ir sin preocupada porque ya solo es acá Mía, Mía 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 Vamos, vamos, vamos a buscarla ya Ay, Jenga Ay, no puedo creerlo ¿Qué pasó aquí? ¡Tío! ¿Qué pasó? ¿En qué momento pasó esto? ¡No! No puede ser ¿Y ahora cómo vamos a recuperar todo lo que nos dañan? ¿Qué vamos a hacer? Sí Bueno, chicas Yo sé que nos va a dar todo así Pero no importa No va a tener, se puede recuperar Podemos comprar cosas nuevas Y arreglar eso Y va a quedar como nuevo ¡Mía! ¡Mía! ¡Por Dios! ¡Por Dios, amigo! ¡Mía! ¡El pulso! No tiene nada Espérate Está fría Póngamelo en el mar ¿Qué es eso, amiga? ¿Qué es eso? Espera, Lila, espera ¿Tú qué sabes de símbolos? ¿Qué significa esto, Sony? No, chicas No, 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 ¿qué es eso? No, no, amiga Llama a la ambulancia ¡Por Dios! ¡Mira! ¡No está consciente! ¿Esto ya está en la habitación, chicas? No, amiga Reacciona, amiga Por favor Chicas, estoy ya está en la habitación Chicas, es muy importante Chicas, cuídame, cuidado ¿Qué pasa? Es que me siento muy poderoso Es de gente mala Es de gente mala Es de gente mala ¡Mira, espacito! ¡Nos van a matar, Lila! ¡Nos van a matar! ¿No entiendes? ¿Qué pasó con la ambulancia? Mira, por favor Reacciona, amiga Te lo pido No sé qué hacer No, chicas Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer ¡Mía, por favor! ¡Trae alcohol, amiga! ¡Saco! ¡No hay alcohol! ¡Ay, alcohol, trae! ¡Por favor, alcohol, alcohol! ¡Por favor, mía, reacciona! Mía, estamos aquí, tus amigas ¡Ay, ay! ¡Nos están despertando! Espera, tranquila ¡No, déjame respirar! Espera, Milas, concéntrate ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Hola, amiga, estamos aquí ¿Qué pasa? Ay, estás helada ¿Cómo estás? ¿Quieres agua? ¿Quieres algo? ¡Traya agua, amiga! La ambulancia ya viene, tranquila Todo está bien, todo está bien Siéntate Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Siéntate un poquito a ver Ven Poquita a poquito, suave, suave porque se puede marear Ay, ay, recostadita ¿Estás bien? Tranquila, tranquila ¿Qué sientes? ¿Te sientes algo malo? ¿Recuerdas algo? Está bien Estamos bien, estamos bien, estamos bien Estamos todos bien ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó, amiga? No sé, ya Lo último que me acuerdo es que estaba en la calle Y había dos hombres Que me pidieron la hora y luego me desmayé No sé, yo pensé que era un sueño Mía, perdónanos por no creerte En serio, no sabemos qué nos pasó, Mía No, perdón Perdónanos, en serio Ya todo va a estar bien Tranquila, lo importante es que ya están aquí Estamos todos bien ¿De qué vamos a hacer? Chicas, yo creo que lo mejor que podemos hacer es coger nuestras cosas más importantes Y mirar si nos podemos quedar en la casa de yo, la historia se hacía por unos días Estoy de acuerdo Nunca podemos volver a dudar de nosotras, chicas O sea, mira hasta dónde llegó a tentar contra la vida de nuestra amiga Miren, la verdad, no podemos volver a estar en ese apartamento jamás Nunca Es muy, muy peligroso estar aquí para que hayan entrado y haber hecho todo esto, chicas Es mejor que nos vayamos para siempre de acá Ay, sí, Lila, tienes razón Pero tú te has dado cuenta que ellos nos han habitado todos estos días O sea, no nos contestan, no quieren que vayamos No nos responden ¿En serio crees que vamos a poder ir allá? No tenemos a dónde ir Chicas, no importa Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer Además no tenemos más opciones Y ellos son nuestros amigos No creo que en este momento tan difícil los dejen solas No sabemos qué está pasando Pero no creo que nos abandonen de verdad Chicas, es que ustedes, ¿por qué no? No saben de eso Pero yo desde hace tiempo siento algo muy raro de ellos O sea, no nos hablan, no nos, o sea, no nos quieren, o sea No quieren que estemos allá ¿Cómo vamos a ir? Entiendan que no se puede Yo presiento que algo muy malo va a pasar, te los juro Es nuestra única opción, bebé, tenemos que ir y ya, punto final, nos vamos Ojalá no sea peor La ambulancia ya casi llega Bueno, voy a ir a traer las maletas Voy para acá Vuelta atrás Todo está bien Ya, chicas Ay, ya trae unas cosas de nosotras Tranqui Vámonos ya, estamos listas, vamos Ay, sí, chicas, lo bueno es que unidas estamos a salvo Somos más fuertes Sí, lo importante es que estamos unidas, chicas Sí, sí Sí, son intereses, todas las razones ¿Qué tienes ahí? ¿Qué dice ahí? Volveremos pronto ¿Qué? En el próximo episodio Chicas, espero que me hayan guardado frispetas porque ya voy a terminar esta partida Chicas Hay una cruz ¿Qué es eso? Mira, dice Juan Luis Álvarez, sacerdote No, Jolo, pero ¿cómo nos vas a sacar de tu casa si no tenemos a dónde ir? No, 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 es que ustedes no entienden Es que no, 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 ni se les ocurra ir para la... ¿Para dónde? Ay, no, Jolo, no nos vamos a ir de acá No tenemos a dónde ir, adiós Sí